Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cuál es el paso a paso para retirar fondos o retirar dinero, que es lo mismo, del banco online o neobanco W1TTY. Básicamente lo que vas a hacer es iniciar sesión en tu cuenta. En este caso la cuenta está en cero porque es una cuenta de prueba, pero tú tendrás cierto saldo, obviamente, si no tienes nada que retirar. Y vas a ir abajo del todo, tenemos ese botón de más en color verde y le pulsarás. Y aquí vas a ver que tenemos una opción dentro de la sección de pagos que nos permite, entre otras opciones, pues el del medio, hacer una transferencia de dinero a cualquier banco. Esto significa que si pulsas encima vas a poder añadir el país, la moneda y bueno, básicamente podrás añadir otro banco al cual quieras transferirte. Podrá ser cualquier banco, no tiene por qué ser ese propio, sino que puede ser, por ejemplo, Banco Sabadell, BVA, cualquier otro banco que quieras. Por lo tanto, de esta forma vas a poder estar retirándote de dinero, ya que vas a pasar el dinero de la aplicación de W1TTY hacia cualquier otro banco, por lo tanto, le estarás retirando de este. ¿Vale? Ha sido un vídeo muy directo al grano, pero es que al final eso tampoco había complicación. Sí que te voy a dar un tip muy importante y es, sobre todo, que utilices la misma divisa en el banco receptor que desde el cual te lo estás enviando. Mi cuenta principal y la única que tengo aquí está en euros, por lo tanto, mi banco receptor tendría que ser en euros. Es muy importante porque si no, pueden cobrarte, lo que es tu banco receptor, una comisión por cambio de divisa. ¿Vale? Así que, con todo en cuenta, espero que te haya servido y nos vemos en un próximo vídeo.